Testo es como el Tocco 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 está basido ¡Trabajo, trabajo, trabajo! ¡Está bajcido! ¡Trabajo, trabajo, trabajo, trabajo! Ven, a negra, sécjón que nos va a matar las penas estamos juntos, daño trago esta noche damos a guerra ¡No paramos de lisas pena! Ven, a negra, sécjón que nos va a matar las penas estamos juntos, daño trago